Estos son los 120 segundos del gato del juego 11 calda 0 Acevedo Arquero del Deportivo Cali 1. Todo por Acevedo. 33 llegadas del equipo de Manizales con una fatal definición. Pero además de la fatal definición, vía por el arquero del paro verde y blanco que cada vez que tiene la oportunidad, normalmente sale como figura. Primer tiempo del Deportivo Cali, donde la partitura la tuvo Teo. Buen gol de Luna, tuvo algo parejo, fue largo el 1-0 para la primera parte de ver que había empatado. Pero el segundo tiempo fue todo de los secaldas, todo, todo de los secaldas. Deportivo Cali replegado, un partido terrible, horrible, feísimo del equipo de Rafael Dudamel. Ah, pues ganó. Ustedes me van a decir, ay, pero entonces, ¿qué crees? Ganó. Pero si ustedes se conforman con que su equipo gane de la manera como ganó el Deportivo Cali hoy, no creo que ni la nómina, así no haya jugado con la titular, así esté pensando en Corintias, ni la nómina, ni la manera, ni la forma, es la adecuada. Hoy el Deportivo Cali ganó por tres situaciones. Por la pésima definición de los delanteros del 4-11 Caldas, por el gran trabajo de su arquero Acevedo y por Arepa. Juárez Pudo, el equipo verde y blanco, que gana un partido que yo siempre dije que era un partido por la gaseosa para el Cali, pero importantísimo para el 4-11 Caldas, que cede demasiado terreno para su clasificación. Deportivo Cali lo recedió desde como la fecha número 5 de la liga, descuidó esa liga, le jacó el cuerpo, no voy ahí, y me fijo simplemente en la Copa Libertadores, que ahora se viene frente al Corinthians. Gracias. También ganó el Corinthians a Fortaleza en el fútbol brasileño. Yo quiero pensar que este es un partido uno más de esos donde no tienes nada que hacer y entonces en el segundo tiempo te relajaste. Pero hace unos cambios Rafael Dudamel y los que ingresaron sin sangre, en las venas, sin ganas de mover nada. Pero los invito a que tengan la camiseta a los 120 segundos del Gato. No me gustó, no me gustó la manera, ganó, pero entiéndanme que yo no puedo celebrar cuando no hay maneras, sobre todo cuando no hay nada en juego, y no hay maneras, y el Cali hoy no tuvo manera, ganó por mala definición, Acevedo y Arepa. Un abrazo para todos, feliz tarde.